Aispuro ya es pasado para el PAN, vamos por el futuro. Como partidos estamos obligados a respaldar los gobiernos de coalición. Entendemos que siempre hay claroscuros y es el caso de la administración de José Aispuro. Así lo señaló Mario Salazar, presidente estatal del PAN. Agregó que el partido le apuesta al presente y al futuro, pero Aispuro ya es un pasado que puede tener esos claroscuros. Yo creo que nosotros como panistas aquí lo importante es que tengamos esa claridad y la claridad es generar la apuesta al presente y generar la apuesta al futuro. Y aquí lo importante es entender, todos los gobiernos tendrán claros oscuros al término del mandato, pero que a fin de cuentas nosotros estamos obligados como panistas a que vivamos el presente buscando lo mejor para los gobiernos de coalición. ¿Aispuro es un pasado no grato para el PAN? Yo creo que pudo haber también, como cualquier gobierno, tener su claroscuro, pudo como cualquier gobierno del Estado, como cualquier gobierno municipal, pero a fin de cuentas ahorita lo que nos ocupa a nosotros es ver cómo ayudamos para que este gobierno de coalición, que es un ejemplo a nivel nacional, que se dio una negociación, que se dio un acuerdo, que se logró incluso coincidir los partidos políticos representados en la coalición, pues obviamente sea un gobierno que le vaya bien.